Bien, estamos en la Villa Olímpica de Múnich y este es el famosísimo edificio en el que se alojaba la representación israelí en los Juegos. Y aquí fue donde los atletas israelíes fueron secuestrados. La verdad es que no da la sensación que en este edificio ocurrieran entonces esos hechos. Y aquí vemos una placa que ahora veremos con más detalle. Que recuerda aquello que sucedió entonces, que sería conocido como la masacre de Múnich. Dicimos que hasta hay niños jugando. Ahora en estos edificios viven estudiantes. Aquí vemos la placa de piedra en la que se recuerda a los atletas israelíes que murieron en la masacre de Múnich. Aquí vemos otros edificios de la Villa Olímpica. Aquí vemos el balcón desde más cerca. Y bueno, pues esto ya lo habéis visto. Y bueno, pues esto ya lo habéis visto.